Buenas tardes. Buenas tardes, Ale. Bien, permítame, quiero ver una cosa. Ahí está. Listo. Bien, vamos a dar inicio ahorita a la sesión de ejercicio correspondiente al primer tema del tercer parcial. En el cual estuvimos analizando la existencia y unicidad, es decir, garantizar que existen soluciones únicas de ecuaciones diferenciales parciales ordinarias de primer orden. Entonces, bien, vamos a ver. Antes de resolver el ejercicio que había quedado asignado al final del video que explicaba la teoría. Bueno, primero vamos a centrarnos en repasar un poquito las otras nociones que se discutieron, que son básicamente la noción de una condición de Lipschitz y pues la otra. ¿Qué es la definición? Bueno, prácticamente de forma directa, como se prueba. Y la otra es, bueno, cuando tenemos que el conjunto es convexo, podemos garantizar que se satisface una condición de Lipschitz basado en. En una cuota de la parcial respecto a Y de la función en cuestión. Entonces, vamos a empezar demostrando eso. Vamos a empezar verificando si una función es satisface en la condición de Lipschitz. Lipschitz y pues lo vamos a utilizar para comprobar que los problemas de valor inicial que vamos a ver el día de hoy están bien planteados en el sentido de que tienen una solución única. Y pues bueno, entonces vamos a agarrar un ejemplo bien sencillo. Considere. Los siguientes problemas de valor inicial. Y muestre que tienen solución única. Ok, entonces en CISOA vamos a resolver eso para este problema que sería Y coseno de T. Y prima igual a Y coseno de T, donde T está entre 0 y 1. Y pues resulta que Y de 0, nuestro valor inicial, es 1. Ok, entonces. Bueno. ¿Cómo probamos que un problema de valor inicial tiene solución única? Pues verificando que esta función. Sea F de T coma Y. Igual a la derivada prácticamente. Pero expresada en términos de Y y T. Y pues vamos a probar de que esta función satisface una condición de Lipschitz en el conjunto D que ya vamos a definir en la variable Y. Entonces vamos a decir sean, porque vamos a poner dos cosas. Esta función. Y el conjunto D. Que es simplemente el conjunto de los pares ordenados T coma Y. Es decir, el conjunto de puntos en el plano. Tal es que 0 es menor o igual que T, menor o igual que 1. O sea que si T está entre 0 y 1. Y pues para Y no hay una restricción. Entonces vamos a probar que F satisface una condición de Lipschitz en D en la variable Y. Y pues vamos a hacerlo de las dos maneras. Ambas son igualmente sencillas. Entonces forma 1. Que es por definición. Entonces ¿qué tenemos que probar nosotros? Pues que dados dos puntos. T coma Y1 y T coma Y2. Es decir, fijamos T y agarramos dos puntos variando la Y. Entonces, consideramos estos dos puntos. Luego, el valor absoluto de F evaluado en esos dos puntos. Es decir, la diferencia entre F evaluado en esos dos puntos. Tenemos que hacer que esto sea menor o igual que una constante de L por el valor absoluto de Y1 menos Y2. Entonces, si nosotros sustituimos lo que está definida la función. Tendríamos Y1 coseno de T menos Y2 coseno de T. Aquí pues podemos sacar un factor común coseno de T porque esa T está constante y nos va a quedar Y1 menos Y2. Aquí ya casi está. Solo tenemos que terminar concluyendo que esto es menor o igual que 1. No hace falta colocar el 1, pero lo voy a hacer para ser explícito que la constante va a ser 1 por Y1 menos Y2. Puesto que el coseno de T, el valor máximo se alcanza en 0 y pues ese valor es 1. Entonces, puedo acotar esta función en términos de T con 1. Entonces, aquí hemos probado que F satisfacción es condición de Lipschitz en D en la variable Y con constante de Lipschitz L igual a 1. Constante de Lipschitz. Sería igual a 1. Esta es la forma por definición. En este caso, pues, salió sencillo. Solo había que acotar coseno y ese coseno pues era fácil de acotar. La forma 2, pues, es muy similar. De hecho, no representa ninguna ganancia. Que es utilizando un teorema. Entonces, ya en el video les mencioné que los conjuntos de esta forma siempre son convexos y pues se puede probar básicamente. Bueno, si el hecho de que estos sean convexos se puede probar, creo que lo vamos a hacer en el siguiente ejercicio solo para que ya salgamos de eso. Pero de momento vamos a tomar de que ese conjunto es convexo. Como D es convexo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues acotar la parcial de F con respecto a Y. Entonces, la parcial de F con respecto a Y sería la parcial de Y coseno de T con respecto a Y, que sería solamente coseno de T, que es menor o igual que 1. Entonces, F satisface una condición de Lipschitz. Con L igual a 1 en D y en la variable Y. En la variable Y. Significa que puede ser... Ahora, la razón por la que nosotros especificamos que es en la variable Y puede llegar a... Puede hacer llegar a la conclusión de que podría ser Lipschitz en la variable T. Y, sí, perfectamente podría serlo. Sin embargo, para nuestro propósito, que es garantizar la existencia y unicidad de la solución de este problema de valor inicial, pues no nos interesa que si es o no Lipschitz en T. Nos interesa que sea Lipschitz en Y. Y, pues, recuerden que lo único que necesitamos de nuestra constante, esta que estamos colocando aquí, es que sea positiva, que sea mayor que 0. Es el único requisito de la constante. Y, bueno, entonces, tenemos este de las dos formas y, por lo tanto, cualquiera de las dos formas que hayamos utilizado, la conclusión sería, por lo tanto, el problema de valor inicial tiene solución única. ¿Y cuál es esa solución? Pues, en este caso, pues, es sencilla de hacer. Esto simplemente es un... de variables separables que haría E a la coseno de T. Perdón, E a la integral de coseno de T, o sea, E a la seno de T. Sí. Y aún con la... ¿Qué es? Y de T igual a E a la seno de T. Y así por 1. Porque en sí, la general sería así, multiplicada por un K. Pero como al evaluar en 0, el resultado me tiene que dar 1, entonces significa que la constante da 1. Esa parte de coseno es diferenciales, así que... esa... se puede ir más rápido. Entonces, es una solución única que es... Y igual a E a la seno de T. Y ya estaría. No hace falta en los problemas encontrar cuál es, pero la verdad es que queda mucho mejor plantearlo así. El teorema únicamente me garantiza que tiene solución única. No nos da una forma de cómo encontrarla. Pero... Pues si nosotros la podemos encontrar por los métodos de ecuaciones diferenciales, y no nos lleva demasiado tiempo, porque obviamente no es el objetivo que resuelva la ecuación diferencial, solamente probar que tiene solución única. Pero si se puede, y solamente era hacer una integración, pues, ¿por qué no? Entonces, ahí está. Ahora vamos a hacer uno más. Antes de probar de que los conjuntos que les mencionaba eran... son... son... y convexos. Entonces, vamos a ver... este de aquí. Y' igual a menos... 2 sobre T por Y más T cuadrado E a la menos T. 1 menor o igual que T menor o igual que 2 y Y de 1 es raíz de 2 por E. Ok. Bueno. Ok. Para probar que tiene solución única, simplemente definimos la función F de T coma Y igual a esta... a la derivada en términos de Y y de T más T cuadrado E a la menos T y sea de este conjunto convexo. Perdón. Son los pares ordenados T coma Y que no hace falta ponerle que pertenecen a R2, pero tampoco está de más. tales que 1 menor o igual que T menor o igual que 2 y Y no tiene restricción. Ahora, aquí es donde nosotros nos sentamos a analizar cuál de las dos puede ser mejor. Ahora, normalmente el criterio este de la parcial respecto a Y suele ser el más sencillo. Sin embargo, no los quiero mal acostumbrar a sólo utilizar ese método porque puede existir un problema en específico en el cual la parcial respecto a Y no ayuda del todo a resolver el problema y quizás el método de el método por por definición pues si lo resuelva. Entonces vamos a intentar hacer los dos métodos y si no nos funciona alguno, pues vamos a quedar simplemente con el otro. Entonces vamos a intentar hacerlo por definición a ver qué nos sale. y la razón por la otra razón adicional por la que quiero hacerlo por definición es porque quiero mostrarles cómo decidir rápidamente si usar el de la parcial o el de definición. Entonces aquí sean T,Y1 T,Y2 puntos en D luego nosotros tenemos que hacer esta resta y tenemos que acotarla. Ok entonces esto es igual a valor absoluto de menos 2T por Y1 más T cuadrado E a la menos T perdón aquí todavía no ahora menos quedaría este de aquí así que tendríamos que sería positivo ¿verdad? porque sería menos de la fórmula de aquí y este menos positivo 2 sobre T,Y2 menos que sería este menos de aquí por este más T cuadrado E a la menos T ah bueno entonces aquí estos se cancelan entonces esta cancelación es la que nosotros tenemos que ver aquí porque aquí hay una suma bueno una resta como lo quieran ver pero aquí hay una operación y solo este lado tiene Y entonces este de alguna manera tendría que desaparecer al momento de utilizarlo por definición y pues resulta que como la T es constante entonces este término no va a cambiar cuando haga la resta se va a cancelar directamente esa visión hay que tenerla incluso antes de empezar a escribir esta parte como esto no depende de Y esto se va a mantener constante así que al hacer la resta va a desaparecer viendo eso ya uno dice bueno ahí sí a lo mejor me conviene hacer el problema por definición entonces bueno que nos queda acá pues si sacamos factor común menos 2 sobre T lo que me va a quedar es Y1 y como saqué de factor común el negativo aquí me va a quedar menos Y2 ahora que nos resta nos resta acotar este término de aquí y como T está entre 1 y 2 y y bueno al final de cuentas ese negativo al estar en un valor absoluto no aporta nada entonces tenemos 2 sobre T que es una función decreciente por lo tanto el máximo se obtiene en el valor más pequeño que sería entonces 2 Y1 menos Y2 y pues entonces F satisface una condición de Lipschitz con L igual a 2 en D y en la variable Y ahora la forma 2 pues ya no no vamos a hacer todo el procedimiento como el anterior solamente vamos a analizar cómo debería de quedar si yo tomo la parcial de F respecto a Y pues esto se va me queda simplemente menos 2 sobre T esto es lo que quiero acotar y pues este como T está entre 0 y entre 1 y 2 esto es menor o igual que 2 entonces esta es la constante de Lipschitz entonces aparentemente era mucho más rápido pero como les decía no los quiero acostumbrar a ser solo una de las formas entonces por eso hicimos de las 2 esta pues no la escribí todo de nuevo porque al final de cuentas voy a escribir exactamente lo mismo solo que en lugar de todo este procedimiento voy a reemplazar esto pero eso sí cuando utilicen esto de aquí tienen que afirmar y estar seguros de que se cumple porque no solo es de firmarlo tienen que corroborarlo que el conjunto D sea convexo si tiene esta forma como les dije siempre va a ser convexo pero en ese caso tendrían que afirmarlo si tiene una forma diferente tendrían que probar que es convexo entonces que sea convexo es un requisito necesario para que se cumpla esto si no no es válido el argumento no es válido el procedimiento en cambio por definición no hace falta que D sea convexo así que aquí no hace falta mencionarlo pero por la otra forma ahí sí hay que mencionarlo por lo menos ok bueno ahora como ejercicio 2 vamos a demostrar que el conjunto D dado por los T,Y en R2 tal es que T está entre A y B y Y es cualquier valor es convexo vamos a demostrar que este conjunto es convexo entonces ok solución entonces ¿cómo probamos que un conjunto es convexo? nos damos dos puntos del conjunto decimos sean T1 coma Y1 T2 coma Y2 en D aquí aquí sí es importante variar las T aquí no van a quedar fijas entonces bien tenemos que probar ahora que el punto dado por esto 1 menos lambda por T1 más lambda T2 y 1 menos lambda Y1 más lambda Y2 que este conjunto pertenece a D para toda lambda entre 0 y 1 entonces eso es lo que tenemos que probar entonces ¿cómo comprobamos nosotros que este punto está aquí? pues aquí están las dos condiciones que se tienen que cumplir esta parte para Y para T esta parte para Y entonces empezamos diciendo esto como menos infinito es menor que Y1 coma Y2 menor que infinito esto lo que quiere decir es que tanto Y1 como Y2 están en estos de aquí por eso le pongo una coma es para una simplificación de la notación para no escribir que esta expresión con Y1 y luego otra vez con Y2 para no escribirlo dos veces pues lo escribo así entonces entonces si yo tomo Y1 y lo multiplico por un número constante y tomo Y2 que está multiplicado por otro número constante obviamente también va a estar entre infinito y menos infinito porque son constantes todos así que no van a ser nunca infinitos así que esta parte de la derecha ya está lo que faltaría ver es que este este número de aquí está entre A y B eso es lo que esa es la parte complicada la parte más trabajada de este ejercicio pues bueno vamos a ver tendríamos que probar que ok vamos a hacerlo así sabemos que A es menor igual que T1 menor igual que B entonces voy a multiplicar en los tres lados por el número 1 menos lambda que observen que es positivo y eso es importante para que no cambien de orden los signos entonces 1 menos lambda A menor igual que T que es 1 menos lambda por T menor igual que 1 menos lambda por B ahora similarmente y voy a hacer exactamente lo mismo con T2 pero ahora en lugar de multiplicarlo por lambda lo voy a perdón por 1 menos lambda lo voy a multiplicar solo por lambda que también es positivo así que se puede aquí este 1 aquí este 2 y solo es lambda y ahora que voy a hacer voy a sumar los dos grupos de desigualdades lado con lado aquí tengo 1 por A que es A menos lambda por A más lambda por A estos dos se van a cancelar aquí en medio tengo 1 menos lambda T1 aquí no se cancela nada más lambda T2 menor igual y aquí tengo B menos lambda por B más lambda por B estos dos se cancelan y que nos quedó aquí A menor igual que 1 menos lambda T1 más lambda T2 menor igual que B que era justo lo que queríamos que este este número de aquí estuviese entre A y B así que ya está aprobado por lo tanto D es convexo y ya está ahora sí ya pues ya tenemos completamente asegurado de que este conjunto es convexo ahora tengan cuidado porque qué pasaría si por ejemplo estos no fuesen infinitos entonces bueno sucede que si los que aparecen aquí al lado son constantes el conjunto sigue siendo convexo pero eso ya tendrían que probarlo si apareciese algo así en un examen o prueba entonces eso sí ya tendrían que probarlo bueno una prueba no porque en la prueba no se le pide el procedimiento pero sí en en un examen ahora solamente les quiero mostrar por qué son convexos al final de cuentas convexo es que si yo tomo dos puntos el segmento que los une está dentro del conjunto bueno resulta que los conjuntos que acabamos de mostrar que son convexos tienen esta forma está aquí el número A no necesariamente negativo pero está por aquí digamos es esta línea aquí continua vertical y si B está por aquí entonces este es el extremo derecho y el conjunto es todo esto ahora indiscutiblemente no importa cómo yo coloque dos puntos acá por extraños que los coloque todo el segmento va a estar dentro aquí ignoren el hecho de que no es un segmento recto pero hago mi mejor intento pero no importa cómo coloquen dos puntos acá aunque lo coloquen encima de la línea siempre todo el segmento va a quedar dentro así que gráficamente también se miraba que es convexo ahora el que les dije yo que es qué pasaría si en lugar si Y en lugar de ser infinitos o tener infinitos en los extremos tuviese valores en específico entonces Y este es X entonces el conjunto ahora sería algo así el conjunto ya no sería ese rectángulo infinito sino que sería un rectángulo cerrado así todo esto sería el conjunto D y de igual manera no importa cómo usted coloque dos puntos aquí adentro por más extraños que los quiera colocar todo eso va a estar dentro si usted puede en este dibujo ubicar dos puntos cuyo segmento no quede completamente adentro es simplemente porque mi dibujo está hecho hacia la carrera y no es perfecto pero en 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 el problema definido de forma que aquí en lugar de infinitos tuviese números constantes el dibujo sería así y por lo tanto también sería convexo entonces eso para que lo tengan en cuenta ahora bien ¿qué nos hace falta? bueno creo que básicamente solo lo de lo del ejercicio que quedó pendiente porque ahí básicamente todo es igual todos los ejercicios de esta sección o lo menos de este de esta primera sección son de asegurar que el problema tiene solución única o que el problema está bien planteado pero independientemente de cómo se redacte si solución única o bien planteado en ambos casos lo que hacemos es el mismo procedimiento por lo tanto pues es importante simplemente manejar cualquiera de estas dos formas de resolver de comprobar que una función es Lipschitz ok entonces bien el ejercicio que había quedado era de resolver estas estos problemas de valor inicial ¿verdad? sería y menos t cuadrado más uno creo creo que era permítanme ¿dónde está? sí así entonces pues este se resuelve por el método de factor integrante bien rápidamente ah por cierto las condiciones iniciales eran que bueno estaba definido entre 0 y 2 y la condición inicial es 0 igual a 0.5 y pues la solución de este problema estaría dado por y de t igual a t más uno al cuadrado menos 0.5 e a la t entonces entonces así quedaría este la solución de este problema de valor inicial entonces el 0.5 es de donde aparece aquí y pues ahora el otro problema de valor inicial era z prima igual a z menos t cuadrado más uno más delta en el mismo intervalo y con valor inicial z de 0 igual a 0.5 más delta cero y pues la solución z de t queda muy parecida entonces de hecho nos queda t más uno al cuadrado más delta más delta sub cero menos 0.5 e a la t menos delta sub delta así ok ok listo bueno entonces que había que probar con esto pues que si epsilon era mayor era decíamos nosotros sea epsilon mayor que 0 tal que el valor absoluto de delta es menor que epsilon y el valor absoluto de delta cero es menor que epsilon pues había que acotar esto de aquí z de t menos y de t y pues entonces este término que depende de t solamente de t se cancela y aquí básicamente y este término de aquí también se va a cancelar al de 0.5 entonces todo este se va a cancelar lo que nos queda vivo es delta más delta cero e a la t menos delta y pues ahora como acotamos esto pues hacemos desigualdad triangular delta más delta cero por e a la t e a la t e a la t e a la t lo saco porque al estar siempre es positivo así que el valor absoluto lo deja así más valor absoluto de delta ahora acotando e a la t como e a la t es una función creciente y el intervalo está de 0 a 2 aquí nosotros tenemos delta más delta cero e al cuadrado más delta y por último aquí vamos a aplicar de nuevo desigualdad triangular aquí adentro y pues como cada uno de estos que están en valor absoluto ahora son menores que epsilon resulta que esto es menor que sería entonces a ver aquí quedarían dos epsilon bueno al final va a quedar un epsilon de factor común aquí y aquí va a quedar dos e al cuadrado más uno y pues resulta que esto es una constante así que este es nuestro valor de K porque para que el problema esté bien planteado resulta que nosotros queríamos que esto quedara acotado por una constante por epsilon así que esta sería la constante y aquí está este epsilon de aquí y ok esto es para todo epsilon mayor que cero entonces bueno básicamente esta era la idea de revisar que el problema esté bien planteado el hecho de que una pequeña variación introducida tanto aquí como en la condición inicial al final si me produce una diferencia está acotada por esto pero lo crucial aquí es que lo podemos controlar con este epsilon es decir el error o mejor dicho la diferencia que va a ocurrir al variar un poco el problema al perturbarlo va a ser realmente poca porque al final de cuentas va a estar controlada por este epsilon y pues lo que quiero decir es que básicamente la diferencia va a ser un número pequeño porque el objetivo de que este problema esté bien planteado es que la el objetivo de que esté bien planteado es que el hecho de tener una variación pequeña me produzca una variación pequeña aquí en términos de estos delta me produzca de cierta manera una variación también pequeña en la diferencia entre estas dos entonces aquí lo pequeño está dominado por este epsilon de aquí entonces aquí introduzco errores pequeños que son estos que están acotados por epsilon y pues al final la diferencia también está acotada de cierta manera por un epsilon multiplicado por una constante ahora estos estos errores que aquí se van produciendo normalmente se deben a cuestiones como errores de medición o incertidumbre de problema ya en cuestiones de mecánica cuántica por ejemplo estos estos errores ya no son provocados únicamente por las por las mediciones sino también por el principio de incertidumbre de Heisenberg por ejemplo entonces todos estos pequeños errores ya sea de cálculo ya sea de redondeo ya sea numérico ya sean teóricos pues es importante tenerlos controlados para que al final de cuentas nuestra aproximación sea buena entonces bien no sé si hay alguna pregunta no creo no creo yo que en los ejercicios se les vaya a pedir hacer todo esto esto era más que todo para fines de cultura general por decirlo así ya lo de la clase está más orientado a hacer lo que hicimos en la primera parte esto es importante saberlo porque quieras o no esto es realmente lo que con lo que uno trabaja con problemas perturbados como este de aquí aunque uno idealiza el hecho de que ah bueno mi solución a resolver es esta en realidad no resuelve esta resuelve esta pero el hecho de que el error es tan pequeño está controlado por este epsilon es lo que nos hace decir bueno como está controlado ese error entonces puedo suponer el caso ideal entonces por eso más que todo se los explico para un conocimiento de base y que sepan que en la práctica esto es lo que se resuelve imaginando que es esto de arriba entonces bueno podría empezar a hacer la discusión del método de Euler para ver cómo vamos a empezar a aproximar las soluciones de esto debe ser ya no calcularlas de manera exacta sino aproximarlas pero creo que va a ser mejor dejarlo para mañana igual el método de Euler es bien sencillo es el método más sencillo de aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias y así que eso lo podemos ver mañana y hacer ejercicio mañana también igualmente está en la sección 5.2 y pues si quieren pueden ir avanzando en la lectura de eso igualmente lo vemos mañana sin ninguna pregunta licenciado es que yo tengo una pero es es que es como un reclamo de lo del examen no sé si se lo envió por correo o como hago ok si es del segundo examen entonces como no los he corroborado todavía no he checado todavía los procedimientos entonces eso todavía puede variar pero igualmente sería bueno que lo mandara por correo para que así yo estoy pendiente de él entonces cuando pase revisando su examen yo me fijo detenidamente en lo que usted me comente en lo que usted me comente bueno eso voy a hacer muchísimas gracias listo bien si si no hay otra cosa entonces vamos a quedar por aquí y continuamos mañana es tarde feliz tarde gracias 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 gracias